La Dádiva de la Palabra del Señor En aquel tiempo, Jesús levantando los ojos hacia sus discípulos les decía Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres Los excluyan, los insulten y los proscriban en su nombre como infame Por causa del Hijo del Hombre Alégrense ese día Salten de gozo Porque su recompensa será grande en el cielo Eso es lo que hacían sus padres con los profetas Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo Hay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Tenemos al fondo una bellísima construcción Que tiene fama en todo el mundo Llamada el pabellón Seri Por muchas características Y yo diría que para llegar allá tenemos un camino Y cuando uno va por el camino Uno sabe que se va acercando al pabellón Y que por lo tanto lo va a conocer de cerca Y que lo va a poder habitar Y que va a poder estar allí ¿Por qué les digo yo? Porque un poco comparativamente El cielo es nuestra meta inmensa Y el camino es esta vida Pero en esta vida ciertamente Hemos de pasar como quien va por este camino Que puede tropezar Que puede sentir sed O que puede venir solo Nosotros sentiremos Como decía Jesús Pobreza O hambre O tristeza O inclusive Hasta sentirnos Insultados Y excluidos Pero si sabemos Hacia dónde vamos Aquello se convierte Simplemente en impulso Que nos va a traer Un nuevo paso de vivir El Señor En las bienaventuranzas De Lucas No lo hace En las de Mateo Tiene sus halles Contra aquellos Que por ejemplo Si estuvieran En el pabellón Impidieran Que pudiéramos seguir Y se ríen De los que no están allá Y los humillan Pues están descalificados No Los cristianos Debemos siempre acoger A los demás Dios brinda Sus bienes Para todos Nos llama A todos Y por eso Se llaman Estas palabras Las bienaventuranzas De Jesús Que nos traen Paz En toda contradicción Es como dice Bellamente El apóstol Pedro En su primera carta Donde nos dice Más vale padecer Haciendo el bien Que padecer Haciendo el mal Si en la vida Tenemos que padecer Muchas veces Y tenemos que tener Vaya que si Penurias Contradicciones Dificultades A veces A veces dolores A veces A veces oscuridades Pero Si estamos con el Señor Seguiremos adelante Estaremos siempre Caminando Hacia la plenitud De su amor Y de su gracia Porque Él siempre Nos espera Con su salvación Que nos bendiga El Señor Ahora y siempre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén